Dejar en claro a la población de nuestra Bolivia Grande, de nuestro departamento de Potosí, de que el Ministerio de Educación ha emitido la resolución 001, quebrado 2024, y donde garantiza que no va a haber algunos cambios o subidas de pensión o de pagos correspondientes. Entonces, creemos que nos disculpen los privados, pero ya está normada esta situación en la resolución ministerial correspondiente y eso significa que no tendría que afectar a la economía de los padres de familia quienes estudian sus hijos en los colegios privados. ¿Podría haber sanciones, ministro, si es que esto se ejecuta? Vamos a hacer un diagnóstico y un seguimiento bien riguroso para darle la aplicabilidad de lo que corresponde a la resolución. 01, quebrado 2024.